En el campus Irapuato-Salamanca surgió un grupo organizado con el objetivo de generar un espacio de difusión y proyección de películas de diversos géneros. Sin importar la carrera que curses, puedes ser parte de este grupo. Pero no solo es ver películas, sino muchas más actividades que se relacionen con este arte. Esto y más nos contó Andrea Arriola, quien estudia artes digitales y es la actual presidenta de Cine Club Dicis. Esfuerzo de la Colmena, hijo. La necesidad de tener este grupo surge a partir de que para muchos ahí en la división, para muchas personas en la división, incluso muchas personas en general, creo que es un problema general. Es muy difícil acceder ahorita a algún espacio en donde puedas disfrutar de cine. Independientemente de qué cine, nosotros tratamos de democratizar ese derecho a poder apreciar una película. Sí, tener esta conexión con las películas, entonces creo que esa es una de nuestras principales, pues sí, nuestras principales aspiraciones, nuestras principales cosas que nos gustan y nos inspiran. Conferencias, talleres, pláticas con personas egresadas y más actividades son las que realiza Cine Club Dicis, para fomentar la participación y unión de la comunidad estudiantil de este campus, buscando crear una experiencia que se acerque lo más posible a ir a un cine. El semestre pasado realizamos un concurso de pósters, cada quien podría tomar su película favorita y rediseñar un póster, entonces eso hace que todas las personas que probablemente no sabían en qué encajar dentro del cine, vayan encontrando su camino a través de todas estas cosas. También, recientemente se creó un grupo de estudiantes apasionados de la animación, quienes se encuentran desarrollando un cortometraje que proyectarán a finales de este semestre, junto con un concurso de Cine Minuto. Finalmente, Andrea comparte la importancia de no solo pertenecer a un grupo organizado, sino de desarrollar habilidades que permitan crear arte de diferentes maneras. Sea cual sea tu carrera, sea cual sea como tus gustos, yo siento que siempre vamos a encontrar un lugar en el que podamos compartir con otras personas el gusto por algo. Y estar así como en un espacio en el que pues nadie te juzga, en el que puedes estar como libremente siendo tú mismo y haciendo cosas que te gustan y haciendo arte que te gusta o simplemente apreciándolo, creo que es muy importante. Somos Abejas UG, Universidad de Guanajuato.